mi hermano tú sabes que hoy es el día donde yo voy a verme con el amor de mi vida oye manito tranquilo para que yo te voy a entregar esa muchacha tú sabes que nosotros somos pobres hermanito venimos de abajo pero a mí no me interesa su dinero hermano yo la amo con todo el corazón aunque lo parrías un millonario porque no me importa el dinero yo la amo oye yo lo sé por la intención de su corazón yo te entregué esa muchacha bueno manito ya llegó el momento de yo verla yo sé que tú me deseas suerte y ojalá mamá tuviera viva para ver este día tan especial yo sé que mi éxito es tu éxito yo sé que dios me la ve entregar oye yo estaba contigo como me veo manito mira tío me veo bien oye esta noche tu cagada ay te quiero manito te quiero te llamo cualquier cosa con buena oye tienes que venir con buena noticia si si entonces si todo lo que pasa manito te quiero ok te me cuida ya tu sabes ay mami te cuento que hoy es el día que quiero que conozcas al hombre de mi vida del hombre que yo amo mami al hombre de tu vida si mami pero eso tiene que ser una persona muy especial porque una niña tan bella e inteligente como tú y la clase social que nosotros tenemos tiene que ser algo mira pero que tú te lo merezca al 100% si mami te va a encantar oye me tiene que ser un hombre que sea ejemplar y de clase igual que nosotros si mami y él viene para acá él está en camino bueno pues llámalo porque yo quiero saber si en vez de ese hombre te merece mi hijo del rey 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 ay yo soy ay yo soy hijo del rey es que yo soy mi amor mi princesa te amo te amo mi amor te estaba esperando ya yo también estaba esperando quiero que sepa que traigo una hermosa flor para una linda flor ay mi amor gracias te amo mi vida te amo y quiero que sepa que anhelado este momento mi amor para que hagamos público y tu padre sepa que yo te amo yo también gracias mi vida y como me veo mi amor la verdad excelente cree que a tu mamá le caiga bien la vas a enamorar jajajaja gracias mi vida si mi amor siéntate gracias mi amor si, si, si llámala, llámala para verlo mami ya llego ya voy mi amor me encantó gracias ¿como estas señora? no tu estas relajando que paso mami el si mami eres tu novio si el amor de mi vida no 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 No, es que tu tienes que estar relajando, mira de la cara a ese hombre, ese hombre se ve que ni siquiera ha comido hoy mi hija por el amor de Dios, es que tu eres una niña demasiado linda, demasiado educada, demasiado inteligente, tu le vas a presentar eso a tus amigas, esa lacra, ese canto negro, pero mami es el hombre que yo amo, es que eso no te da ni por los tobillos mi hija, mami por Dios, es que no es por Dios que va a decir tu familia con ese disparate así, porque es que mira eso, un carbón y el carbón queda mejor delante de él, mami, yo me quiero, es que yo no voy a permitir eso, eso te opaca mi hija, tu tienes que buscarte un hombre que te supere, como tu te vas a buscar una lacra así, no, es que eso, es que no, eso mi hija, eso no puede caber en tu cabeza, como así se te ocurre una niña así de bella, mira, mira, una foto de ustedes dos, oye, esa es la diferencia demasiado grande, eso es una lacra, es una lacra, una lacra, esa lacra, mami, pero vas a seguir ofendiendo, es que no, es que no, eso no lo permite, tu papá, tú sabes que no lo vas a sentar tampoco, pero nada más, mírale la fachada, mírale la vestimenta, por Dios, mira, mira, mira esa cara, mira, eso está duriendo, esto que está duriendo de hambre, pero tú ni siquiera consigues para comer, joven, y tú te trabajas, mi papá es constructor y yo vendo fruta en el mercado, ¿constructor? y tú vendiendo fruta y con esto tú te crees que tú vas a mantener a mi hija, dame todo eso lujo que ella está acostumbrada, señora, con el mayor respeto que usted se merece, quiero decirle algo, aunque yo no tenga una villa en casa de campo, aunque no tenga cuenta bancaria en Suiza, ni en Dubai, yo amo a su hija, y soy una persona cristiana irresponsable, yo sé que ustedes son millonarios, son ricos, quizás no esté en la posición que usted está, pero yo la amo, y estoy dispuesto a procrear una familia con ella, todo no es el dinero, ¿qué usted prefiere? un hombre que tenga los ojos verdes, que tenga los ojos azules, que se case con ella, pero que la maltrate, la haga sentir mal, lo más importante es el amor y que su hija sea feliz, si su hija quiere ser feliz, déjela que sea feliz, yo no vengo a hacerle un mal, yo simplemente vengo con lo que tengo, sí, soy pobre, soy negro, quizás no tenga los ojos azules, pero me siento contento del color que soy y de lo que soy, y sí vendo fruta honradamente, quizás no sea un profesional, quizás no sea un doctor, quizás no tuve la oportunidad para ser un gran ingeniero, pero trabajo honradamente, y yo amo a su hija, y voy a darle todo lo mejor que yo tenga, porque acuérdese algo señora, con el mayor respeto que usted se merece, todas las personas dan de lo que tienen, y yo creo que Dios en el cielo está contento con esta relación, ¿cuál te opina? ¿aceptará que sea el esposo de su hija? ¿sí o no? Bueno, mi hija, es muy cierto lo que él dice, yo para que tú te consiga un hombre que sea bonito, un jevito como están ahora y te haga sufrir, de verdad, yo mejor prefiero un joven como él. Mami, gracias, mi amor, te amo, y perdóname, muero, si lo ofendí, perdóname, perdóname, de verdad que sí. No hay problema, mi respeto siempre para usted, y bienvenido siempre al caso.